Saludos especiales, les habla el Pastor Teófilo Silvestre, Secretario Ejecutivo de la Unión Dominicana. Quiero aprovechar este momento para darle una bienvenida muy especial a nuestro territorio y también para invitarles a que se unan con nosotros a la experiencia misionera. Tenemos lugares, especialmente colegios primarios, nivel inicial, secundario, donde usted puede venir como maestro de inglés y poder ayudarnos y apoyarnos. Así que estamos abiertos en esta unión para darle la bienvenida a todos los misioneros voluntarios que así quieran tener una experiencia que será definitivamente inolvidable. Que Dios le bendiga. Sigamos hacia adelante siendo misioneros hasta que el Señor regrese por segunda vez. Que Dios le bendiga. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo y nuestro hijo fuimos enviados a Nueva Zelanda, un país hermoso, para trabajar en un proyecto misionero voluntario. Y puedo decirles que las bendiciones que recibimos fueron grandiosas, así como también las bendiciones que pudimos entregar de parte de Dios. Tanto así que al terminar el proyecto misionero, vinimos directamente a la Universidad Adventista Dominicana para prepararnos como ministros de Dios para seguir sirviendo al Señor a tiempo completo. Por eso podemos decirles en esta hora, jóvenes que nos escuchan, que entreguen su tiempo, sus recursos, sus talentos, y al igual que nosotros puedan decir, I will go, yo iré y cumpliré con la misión que el Señor nos ha encomendado. Gracias. 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 Gracias.